Los parques también, nos llega más trabajo al municipio. Bueno, pues que nos sigan solicitando la atención, el apoyo por parte del gobierno municipal. Recordarles también que la aplicación Marca el Cambio tenemos, además de la aplicación de los parques, del alumbrado, de todas las necesidades de los baches que puedan estar los churroenses, también tenemos el botón para el desastre cuando hay lluvias. Y que bueno, también tenemos el botón de pánico que puedan auxiliarse de esta aplicación que tenemos. Y bueno, pues en lo que dices de los baches y los parques, pues también ahí está la aplicación Marca el Cambio, que la pueden descargar sin ningún costo en cualquier teléfono celular, no importa qué tipo de teléfono tengamos.